El libro de los hechos de los apóstoles El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los once, levantó su voz y con toda solemnidad declaró Judíos y vecinos, todos de Jerusalén, entraos bien y escuchad atentamente mis palabras Israelitas, escuchad estas palabras A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él Como vosotros sabéis, a éste, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y provisto Lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inúcuos Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte Por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio Pues David dice, refiriéndose a él Veía siempre al Señor delante de mí Pues está a mi derecha, para que no vacile Por eso se me alegró el corazón Exultó mi lengua Y hasta mi carne descansará esperanzada Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos Ni dejarás que tu santo experimente corrupción Me has enseñado senderos de vida Me saciarás de gozo con tu rostro Hermanos, permitidme hablaros con franqueza El patriarca David murió y lo enterraron Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy Pero como era profeta Y sabía que Dios le había jurado con juramento Sentar en su trono a un descendiente suyo Previéndolo Habló de la resurrección del Mesías Cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos Y que su carne no experimentará corrupción A este Jesús lo resucitó Dios De lo cual todos nosotros somos testigos Exaltado, pues Por la diestra de Dios Y habiendo recibido del Padre La promesa del Espíritu Santo Lo he derramado Esto es lo que estáis viendo y oyendo Esto es Palabra de Dios La misericordia del Señor llena la tierra La palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra La misericordia del Señor llena la tierra Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme En los que esperan su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en tiempo de hambre La misericordia del Señor llena la tierra Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti La misericordia del Señor Llena la tierra Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Estaba María afuera junto al sepulcro Llorando Mientras lloraba Se asomó al sepulcro Y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados uno a la cabecera Y otro a los pies Donde había estado el cuerpo de Jesús Ellos le preguntan Mujer, ¿por qué lloras? Ella contesta Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Dicho esto Se vuelve y ve a Jesús de pie Pero no sabía que era Jesús Jesús le dice Mujer, ¿por qué lloras? Ella, tomándolo por el hortelano Le contesta Señor, si tú te lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo lo recogeré Jesús le dice María Ella se vuelve Y le dice ¿Rabuní? Jesús le dice No me retengas Que todavía no he subido al Padre Pero anda Ve a mis hermanos Y diles Subo al Padre mío Y Padre vuestro Al Dios mío Y Dios vuestro María la Magdalena Fue y anunció a los discípulos He visto al Señor Y ha dicho esto Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús!